Hola, buen día, esperando se encuentren muy bien, reciban saludos. El día de hoy prepararemos un riquísimo arroz con salchicha, tocino y vegetales. Muy fácil y saludable. Necesitamos arroz, espinacas o puede ser acelgas, apio, calabacita, zanahoria, cilantro, jengibre, cebolla morada, ajo, salchichas, tocino, salsa de soya, aceite y sal. Preparamos los ingredientes, el arroz lo cocemos en agua con la cebolla, vamos a preparar un arroz frito. Después de que tales los dábamos y picamos, igual vamos a picar las salchichas y el tocino. Empezamos a cocinar, ya tenemos los ingredientes listos, en una cacerola con aceite, empezamos a creer el tocino. El tocino lo tenemos un poco frito, esta preparación también la puedo ir con jamón o con granito. Y agregamos las salchichas. Temos frito la salchicha y el tocino. Vamos a sofreír, el jengibre, ajo y la cebolla. Ya desprendió su rico sabor del jengibre y el ajo. En lo siguiente, agregamos la zanahoria picada. Y continuamos con el apio. Vamos a cocinar aproximadamente por dos minutos. Y continuamos, freímos el arroz, para eso ya lo hemos cocido, para que se integre con su rico sabor y los ingredientes. Y como las carnes frías ya tienen su sal, el arroz también, no es necesario agregar sal o rectificar su sabor. Y por último, para disfrutar nuestro rico arroz, agregamos las espinacas y las calabacitas. Dos minutos más y listo para servir. También agregamos la salsa de soya. Y esto le va a dar un rico sabor a nuestro arroz. Ya tenemos listo nuestro delicioso arroz. Nos vamos a servir. Vamos a servir una porción grande para que se sirvan en porciones individuales. Es un platillo completo con proteínas, vegetales. Es una delicia muy fácil. Anímese a preparar y esperándose a de su agrado. Y lo disfrute. Y por último con cilantro picado. Anímese, es delicioso. Que tengamos provecho y hasta pronto.